Se confirmó que Diego Torres, reconocido cantautor, actor y músico argentino, será el cuarto artista destacado del Carnaval de Veracruz 2023. La alcaldesa porteña Patricia Lobeira dijo que se presentará el lunes 3 de julio a las 10 de la noche en la Macroplaza del Malecón porteño. Anunciarles que tendremos un cuarto artista que formará parte del elenco de nuestros conciertos masivos del Carnaval de Veracruz 2023. Será el lunes 3 de julio a las 10 de la noche en la Macroplaza del Malecón cuando disfrutaremos del concierto del cantautor, actor y músico argentino Diego Torres. La presentación será posible gracias a la colaboración entre los gobiernos estatal y municipal, quienes trabajan de manera coordinada para el disfrute de los veracruzanos en la festividad. Faltan ya muy pocos días para que empiece el Carnaval de Veracruz y todas las áreas involucradas de nuestro ayuntamiento estamos redoblando esfuerzos para hacer que esta edición sea todo un éxito. Invito a turistas y jarochos a vivir la alegría de esta gran fiesta del 29 de junio al 5 de julio. Cabe recordar que el Carnaval de Veracruz será del 29 de junio al 5 de julio. Con información de Josefina Lugo e imágenes de Bogarreyes, Imagen del Golfo.